Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí es Stranger. Bueno, estamos esta vez comentando un match de la World Cyber Games 2010. En este caso tenemos a Flash y a Godzilla en las finales de este torneo, el torneo más importante de StarCraft 1 antes de la transición a StarCraft 2. Y tenemos a los siguientes players, la esquina superior izquierda, que no necesita ni presentación. Él es Flash, uno de los mejores, si no el mejor Terran del planeta hasta el momento y con un perfil profesional increíble. Ok, esquina inferior derecha, bueno, tenemos a Godzilla jugando como protos y ya vemos que están calentando con 500 APM cada uno. Mapa Destiny 1 y esta vez tenemos un colaborador, tenemos otro compañero que es youtuber que sube StarCraft. Él es José, ¿qué tal? José, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Stranger? Bueno, vamos a ver esta increíble partida entre un protos de excelente nivel como es Godzilla y Flash, un Terran que realmente es un jugador más exitoso de todos los tiempos. Aunque hay un poco de controversia respecto a eso y tiene un 70% de victorias, ¿no? Así que vamos a ver qué estrategia, qué build nos tiene preparado en esta ocasión. Qué sorpresa, porque parece ser que Flash siempre ha sacado una sorpresa en cada partida, nunca es el típico estándar que tiene las 3 buil y no sale de ahí. Mira, en este caso se ha cerciorado, ha observado si es que Godzilla había construido algo. En este momento con Sobrero, ya que es un mapa solamente de dos jugadores, está viendo si es que le ha construido algo en su base, ¿no? Porque solamente tiene dos espacios, ¿sí? Un proxy. Y ya se aseguró y está construyendo su barraca ahí. Esta vez hizo un buen scout, porque en la otra partida, vamos, el scout fue prácticamente nulo, fue al minuto 3 o así, cuando ya tenía el protos, el nexo hecho y la tecnología prácticamente desarrollada. Ahora sí, parece que está saliendo el scout bastante rápido. Por parte de Godzilla, ya vemos el fast nexo y la salida del probe, que va a escautear directamente a la base de Flash. Así mismo, tenemos un doble nexus, otra vez, bueno, en este mapa que es de dos jugadores, es algo atrevido hacer doble nexus. Vamos a ver cómo reacciona Flash, si reacciona de un modo agresivo o de un modo ambicioso, poniendo otra expansión, así como Godzilla, ¿no? Tenemos ya el primer marine, esta vez sí que está cambiando la build totalmente agresiva, parece ser, porque ya está metiendo la fábrica. Exacto, tiene la fábrica un primer marine para deletear la sonda, que está sacando mucha información. Vamos a ver si Flash se atreve a hacer un primer ataque, ya que tiene un marine y va a tener rápidamente el primer bultr, por lo que debería atreverse a atacar, aunque Flash en juegos de finales juega muy seguro, ¿no? No se atreve mucho a atacar, más juega un plan expansivo. Un dato curioso, José, es que solo tiene un trabajador un SCV en el gas. Es decir, ha metido tres trabajadores, ha sacado la fábrica y solo ha dejado uno para ahora poderse pillar una ispa rápido. Exacto, buena acotación. Eso nos quiere decir que va a poner un command center rápidamente, ¿no? Incluso ya está sacando su SCV para el primer, bueno, el segundo command center en la expansión natural. Muy buena, Scout, por parte de Flash, que está viendo ya doble acceso y el núcleo cibernético terminándose para Godzilla. Además, ya está saliendo el primer bultr, por lo que vamos a tener un acoso bultr en la base de Godzilla, que, por cierto, solamente tiene un silo y su primer dragon todavía va a tardar, no sé, 50 segundos en salir, por lo que Flash puede aprovechar este primer momento para bajarle unos dos o tres obreros. Uy, uy, además tiene el Cialos distraído totalmente, así que tiene vía libre para llevarse el máximo de trabajadores posible. Exactamente, el obrero está cumpliendo el trabajo de distraer, ¿no? Ahora, ya falta muy poco para que salga el dragon. Viene con el bultr. Ahí vamos a ver cuántos obreros le baja. Uno, se lleva uno, se lleva... ¡Oh, se va a llevar el segundo, José! ¡Ay, se lo lleva, se lo lleva! Sí, se ha llevado el segundo. El segundo, entonces... ¡Wow, brutal! Tres obreros. Y se puede llevar más todavía. ¡Wow! ¿Qué jugador está haciendo? ¿Qué es el control? Cuatro, ya va. Cinco. Tremendo, 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 chico. Seis. ¿Seis? ¿Y parecía...? Seis. Seis trabajadores. ¡Wow! Seis obreros y mira cuánto tiempo va de juego. Cuatro minutos. Seis obreros en los primeros momentos iniciales, los momentos iniciales del juego. Es devastador realmente para el Protoss. Que tiene que ahora mismo poner su robotic, tiene que hacer muchos gastos y no va a poder realizarlo de manera satisfactoria, puesto que ha perdido seis obreros. Sí, además, si te fijas, llevaba el buitre, llevaba la vulture, que parecía que iba como borracha, ¿no? Pero tenía unos movimientos precisos para a la hora de atacar y llevarse más trabajadores que a lo mejor lo que haríamos un mortal como tú o yo, ¿no? Tú o yo a lo mejor nos llevaríamos dos. Exactamente. A lo mucho, a lo mucho. Además, con un control como el que tiene Godzilla. Seis obreros, un micro realmente impresionante. Me gustaría ver, ¿ustedes se podrían haber fijado cuánto de APM, movimientos por minuto, habrá tenido un flash en ese instante en el que bajó seis obreros, ¿no? Quemo las... La APM probablemente las quemó. En ese momento las quemó a tope. Ah, más de nueve mil, más de nueve mil. Instalación robótica por parte de Godzilla y ya investigando la mejora de rango para los dragones. Y por parte de Flash tenemos un upgrade, una mejora de velocidad de los vultures. Parece que va a ser bastante agresivo con los vultures y parece que va a esperar la tercera expansión para molestarlo, incomodarlo lo más posible con la velocidad de los vultures. Incluso está aprovechando Flash, al no tener Observer, está llenando todo de minas, toda la entrada de Godzilla para que no salga de ahí. Claro, esta es una jugada de libro en realidad. ¿Por qué? Porque Flash sabe que Godzilla al sacar rápido su Nexus va a tardar un poco más el Robotic Facility, ¿no? Que es donde sale el Observer. Por lo que está llenando el mapa de minas, siendo consciente de que a Godzilla le va a tardar el Observer. Es curioso porque parece que estaba esperando que le abriera la puerta. ¿Viste? Estuvo con las vultures esperando a que recogiera el mineral, pero no sé si la mató accidentalmente o realmente Godzilla quiere abrir la puerta para bajar. Sí, quiere abrir esa parte de mineral para trasladarse a una expansión que le tiene la parte inferior e izquierda para tener un acceso, ¿no? Pero Flash, como sabe, el timing perfecto ya sabía que le iba a sacar con obreros esa parte de mineral, ¿no? Bueno, ya vemos la mejora por parte de Godzilla de la velocidad de la shuttle, ¿no? De la lanzadera. Y eso es muy importante. Es una de las mejoras más importantes protos, digamos, ¿no? Contra Terra, por el tema de cuando se plantan los tanques para poder soltar los C-A-Lot con la máxima velocidad y precisión posible. Así es. Entonces va a depender todo del control de Godzilla. Y Flash ya consciente de esto está sacando su Engineering Bay, ¿no? Para sacar las torres. Bueno. Godzilla está muy atento. Miren, su observer está en medio del mapa siguiendo. Parece que tenemos el primer push de Flash. Con una buena cantidad de Bull Tours. Y dos tanques, pero se retira. Se siente inseguro. Sí, no tiene confianza. Parece que ha echado un scan, no sé si lo viste. ¿Ha echado un scan en el ejército de Godzilla o directamente se está planteando atacar? Sí, sí, sí. Dos scans en la base principal y en la base natural. Es que nada. Por lo que es consciente de que se le viene con un River. Y esa lanzadera puede ser un destrozo en la base de Flash. ¿Ese River puede hacer mucho daño? Sí, todo va a depender del control de Godzilla. Vamos a ver cómo controla sus unidades. Es muy interesante las minas que está colocando los laterales de los mapas para controlar el drop. Yo creo que también le sirve para visualizar la lanzadera. Cuando vaya a dropear, decirle, oye, viene por aquí. Estoy preparado para parar el drop. Sí, definitivamente eso le ayuda a tener una visión del mapa. Había puesto las minas en un lugar estratégico, a los costados, en la parte de la salida de la base, e incluso al medio del mapa donde hay tres entradas. Viene el drop, pero está súper preparado Flash. No hay ninguna sorpresa. Tiene minas, tiene el tanque en ciegue, torretas. Es una locura meterse ahí. Sí, y ni siquiera puede entrar por la parte más superior, la parte superior del mapa, ¿no? Parece que tiene cubierta toda la zona. Y observa tú, ambos tienen una expansión en la parte superior de las esquinas, ¿no? Sí, tienen la tercera, la tercera que la tienen medio asegurada porque la tienen muy cercana. Ahí se viene el primer control. ¡Oh, qué bueno, qué bueno el River! Tres tanques. ¡Wow! Ese River va a ser el héroe. Va a ser el héroe. Pero tiene muchísimos buitres. No sé por la poder jugar. Ataca muy rápido. Y no le va a dar tiempo a subir y bajarla, ¿no? ¿O sí? No, además... Bueno, tiene un silo todavía por lo que le da un poco de tiempo, ¿no? Sí, claro. Si ataca el silo primero... El River ya está en amarillo, ya. Es muy arriesgado. Yo me la llevaría. Oh, bueno, bueno. Se llevó dos buitres ahí. Bueno, bueno. Se están preparando unos pequeños inconvenientes, pero ya estamos de nuevo. Ahora, Gojiles tiene dos River en esa Shuttle, así que vamos a ver el control. Esa Shuttle es muy valiosa, ¿eh? Si la pierde, está perdiendo muchísimo mineral y muchísimo gas. Son dos River y una Shuttle, así que tiene que hacer daño con ella. Sí, ahora mismo su juego depende de esas dos Rivers y de esa Shuttle, puesto que es un gasto bastante duro en esa etapa del juego. Se viene con los buitres en la esquina inferior izquierda. Va a deletear ese Cannon, que es lo único que defendía la base. Se está empezando a llevar las ondas. Y ojito, porque vienen los Rivers. No. Ah, no. Está la lanzadera vacía. No le está sirviendo. Está vacía. Parece que hubiera perdido los Rivers. Sí, sí, sí. De hecho, Flash acaba de plantar tranquilamente su cuarta base, mientras que Gojila está teniendo problemas para mantener esa tercera. Acaba de encerrar los buitres y se los está llevando con esos dragones. Bastante bien, con el observer bien controlado. Sí, y además Gojila se está expandiendo bien por el mapa, aunque ha tenido que retroceder a defender su expansión. Vimos ahí un momento que estuvo limpiando minas, como en el partido anterior. Se puso a limpiar minas del centro del mapa y por eso tenía el ejército tan lejos para defender su base, ¿no? Sí, y ahora mismo tiene dos shadow, una con un river y otra con cuatro silots adentro. En cuanto a mejoras, ¿cómo vamos? Vamos 0-0 para Flash. Esta vez se le olvidó totalmente, ¿eh? Bueno, sí, está terminando el 1, el ataque al 1. Parece que ambos se han concentrado más en un juego expansivo y no están sacando muchas mejoras, ¿no? Sí, se han centrado en ser bastante greedy, ¿no? Y meter bastante ejército. Y ahora sí está metiendo doble armor y Flash. Y por su parte una forja tiene Gojila funcionando. Muchos scams por ahí, ¿eh? Mucho control. Sí, 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 sí. Mira dónde ha posicionado sus tanques, atrás de esa montaña Flash estratégicamente. Oh, está muy escondido, sobre todo el segundo que está ahí como detrás de la roca, ¿eh? Había, había, en la vieja escuela había un truquito, era poner las minas, ponías tres o cuatro minas juntas y el tanque sigue encima. Entonces cuando te venían colorceados, si era alguien que no era muy experto en eso, le podías hacer un buen destrozo. Porque había cinco minas debajo del tanque. Era muy divertido. Se podía, es un arma de doble filo, ¿no? ¡Oy, doble drop! ¡Oh, se coló enterito, se coló enterito! Vamos a ver esos VCs como se los lleva Flash. ¿Se van a llevar la primera bola? ¡Oh, la bola se va a quedar por el camino! ¡Cae! ¡Ah! Se quedó por el camino, parece que va por las mejoras. No tuvo mucha suerte. Pero le va a bajar el armory. Sí, se va a llevar las dos armory, parece. Una está quemándose y la otra con los celos la mata. Cuidado con esas torretas, puede perder Goyila aquí todo el ejército. Todo el ejército del drop. Le ha hecho bastante daño, pero no sé si sea suficiente, puesto que ha perdido dos Shadow, dos River y cuatro Silots, me parece. Sí, es muy muy caro para dos armories. Dos armories que me imagino que Flash habría cancelado las mejoras antes de perderlas. Porque aquí no recupera el dinero de la mejora, si te la destrozan, ¿no? No. Y bueno, la ventaja en mejoras ahora mismo la tiene Goyila, pero vamos a ver si es suficiente para afrontar el push de Flash. Que la verdad es que tiene bastantes unidades. Sí, de hecho ya está metiendo el segundo grade. Parece que se viene el push en el centro del mapa. Tenemos muchas minas. ¡Wow, qué buena! Se viene el primer push. Vamos a ver si tiene la cantidad de Silots suficiente para arrasar con esos tanques. Muchísimos dragones. Los tanques bien posicionados. Los Buitres intentando deletear los Zealot, que es lo que más daño le está haciendo a los tanques. Oye, está entrando genial por otros. Pero son muchos, muchos tanques. Pero ha entrado bien, ¿eh? Ha entrado bien y parece que va a arrasar con todos los tanques. Sí, además... Aunque vienen los refuerzos por parte de Flash. Sí, además los dragones los tiene spliteados, así que todo el daño que le pueden hacer en sí, que no se lo están haciendo. Tremendo. Viene más ejercito, más Zealot con Speed por detrás. Ahora, quisiera acotar algo. El hecho de que Flash sí logró sacar la primera mejora de ataque. Bueno, es un suerte de Dios, digamos, ¿no? Porque a pesar de que ese Armory estaba a punto de explotar, salió la primera mejora. Sí, sí, sí. Se le estaba tostando la Armory. Tenía una barbacoa la Armory y se le terminó justo a tiempo. Justo antes de que ese River la explotara. Cosas que solo pasan con el Dios del Starcraft. A nosotros no nos pasa eso, tranquilos. Que nosotros no tenemos esa suerte. Se cuela con las buitres como si fueran moscas, tío. Se cuela por detrás de los dragones, por delante, por los laterales. Tiene prácticamente rodeadas los dragones. Y ya viene con los tanques, así que ojito aquí. Sí, mira cómo lo va encerrando con los Vulturs. De verdad, dejando minas en el camino de los dragons. Y comando totalmente. Y se dirige ahora a eliminar la expansión de las nueve en punto. Recién hecha. Además recién hecha. Recién salida del horno porque se acaba de terminar los dos cañones. Que era la defensa y tiene la primera sonda. Vamos a ver si Gojila opta por un contraataque o si opta por defender su expansión. Bueno, ahí lo vamos deleteando las primeras minas del siegue que tiene aquí en el centro. Flash. Colocando los tanques en siegue. Y ahora, bueno, viene el árbitro. Pero tiene torretas y tiene bezel también. Bonito juego que está intentando defender a toda costa. Ganar tiempo para que ese nexo no sea deleteado. Pero ojito porque hay muchos buitres. Oh, qué buena. Ahora parece que la va a defender. Solamente le queda con tres vultures y le logra bajar la expansión con las últimas unidades. Eso le dolió muchísimo al protos porque lo tenía casi, casi, casi la defendía. Lo hizo muy bien porque atacó a la vez por arriba y por abajo. Además por el hecho de que el protos tiene que tener una base más que el Terran para sostener la economía costosa que tienen en esta etapa de juego. Cierto, cierto. Porque los árbitros son carísimos y ya la tropa que está sacando no es nada barata. Lo que hemos visto en las dos partidas quizá Goyila una de las cosas que no está sacando es His Templar. Saca los archivos templarios para las mejoras pero no mete un templario teniendo casi mil de gas acumulado. Sí, sí, muy cierto. Porque en una etapa de juego macro sirve bastante para bajarle vida a los tanques. ¿Por qué no? Para arrasar con los tanques. De nuevo vienen los river, vienen los drops de river. Pero bueno, cayó ese river desgraciado en mal momento porque no hizo nada. Ni siquiera pudo con esa torreta. Le ha caído encima de los tanques y sigue. Creo que ya es una jugada desesperada. Oye, tenemos recal, José, en la esquina derecha. Un buen recal ahí. Buenísima de Goyila. ¡Wow! Sí, vamos a ver si logra salvar esa expansión. Esos trabajadores, si los pone a reparar. ¡Uy, uy, uy, uy! Rojita, 300 de vida. ¿La lo va a reparar, la lo va a reparar o no? ¡Oh, la reparar, la reparar! Le está reparando, ¿eh? Le está reparando. Le está reparando y está perdiendo todo el ejército Goyila. Madre mía, está perdiendo todo. Goyila ha ido all-in y no logró bajarse el command center. Yo estaría muy cabreado si fuera Goyila. Estaría súper cabreado después de perder eso. Yo estaría cabreado y molesto sobre todo porque ha perdido esa cantidad de unidades. Claro, es que tiró casi todo su ejército. Horra, horra prácticamente. De nuevo, la base de las nueve se la está tirando por segunda vez. No la ha podido aprovechar en ningún momento. No ha tenido oportunidad de coger recursos de esa base. Siempre ha tenido una sonda o dos y la ha deleterado instantáneamente, Flash. El control del mapa que tiene Flash es increíble realmente. Se da cuenta de todo. Tiene nada, le escapa a su visión. Tienen muy pocos dragones para poder hacerle frente a ese. Y además están encerrados. Va a llegar un momento en que Flash va a encerrar las dos rampas. O incluso hasta con las buitres puede ganarle a los dragones. Sí, ya Godzilla no tiene mucho que hacer realmente por la cantidad de unidades que tiene Flash. Le acaba de quitar la energía al árbitro para que no le cause molestia. Y ya simplemente tiene que hacer un push poquito a poco e ir avanzando. Guau. Los dragones caen. Última defensa del señor Godzilla. A ver cómo intenta meterse ahí. Ya no tiene cómo defender esa expansión. Ya no. Quizá la única opción sería hacerle un recal aquí encima de los tanques que tiene en el puente. Que tiene un montón de ejército Flash. Y hacerle un recal ahí, pero no tiene energía. Incluso Flash tiene la de fachatez, de sacarle una expansión ahí, ¿no? Al lado de la suya, justo al lado. Sí. Viste, no te sale de la partida, pues te planta una expansión justo al lado. Sí, sí. Bueno, bueno, ahí vemos cómo entra Flash con muchísimos tanques. Esperemos que en la interfaz nueva podamos contar las unidades. Sería muy interesante. Sí, las estadísticas, como en Starcraft 2, ¿no? Sí, sí, sí. Que pueda decir, bueno, viene con 12 tanques, 6 goliath. Creo que eso lo van a mejorar mucho. Le van a meter muchísimas mejoras y nos va a ser mucho más cómodo comentaros y traeros todo tipo de partidas, chicos. Así que muy atento. Que cuenten la cantidad de obreros perdidos. Sí, sí, sí. Porque eso, aquí es imposible. Aquí tienes que pinchar en el tanque en ciegue o en el river. Y muchas veces, pues, no es exacto. Porque a lo mejor se ha llevado un ceal, otro se ha llevado algo y no sabes. Bueno, pues el kojila prácticamente está frito, ¿no? Está hecho al horno, vuelta y vuelta. Los coreanos siguen el juego por el honor, más que nada. Sí, es como... No quieren salir hasta la última unidad. Como el karate, no se rinden hasta, ¿no? Se vuelven a levantar ahí hasta que... Sí. Buenísimo. A pesar de que ya no está sacando... Bueno, ahí tiene una expansión con cuatro obreros, creo. Le tira MVP. Bueno, MVP. Le tira la nueva... El último ataque parece que es, ¿ah? Sí, sí, sí. GG Well Play. Bueno, pues parece que Flash se ha llevado este segundo match y se corona con ese 2-0 campeón de la WCG, ¿no, José? Sí, campeón mundial. Campeón mundial en el 2010. 2010. Guau. Que fue la última, además, ¿ah? Pues han estado súper interesantes los match. Recordad que si os habéis incorporado en este segundo match, tenéis la primera parte súper interesantísima, que es el inicio de esta guerra de Terraniprotos en el canal de José. Os voy a dejar un enlace ahí en la descripción para que le deis mucho amor a su canal, ¿vale? Y le dejáis por ahí unos comentarios buenos. Y nada, ya os digo, José, pues muchas gracias por la colaboración. Me ha encantado comentar contigo y muy entretenido. Muchas gracias a ti y más bien agradecer a la comunidad. Muy interesante comentar contigo por el hecho de que la comunidad sigue siendo y esto nos beneficie a todos, a toda la comunidad de StarCraft y muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Bueno, pues nada, chicos. Ya sabéis, un abrazo y nos vemos pronto. Bye, bye. Hasta luego.